Adad dijo el otro día, lo entrevistó Lucas Morando, que vos de un lado y Rebor del otro van a ser los futuros candidatos. ¿Lo viste eso, no? Lo vi, lo vi. ¿Sabe algo Adad de comunicación y de política? No, por supuesto. Puede gustar o no, pero sabe mucho. Por supuesto. Y bueno, habrá que ver con el tiempo, ¿no? Yo no lo descarto, por supuesto. Mirá, qué tiguito. Mirá. Pero hoy en día creo que en el corto plazo, al menos no. ¿Quién gana un balotaje entre vos y Rebor? Y a ver qué vea lo que decís. Escuchamela. Escuchamela.